¡Cazán lo tiene todo! Es la ciudad de la cultura, la ciudad de la educación y es muy importante, ya que tiene un fantástico festival. Creación de la paz. Por segundo año consecutivo, Kazán, la capital de la República de la Federación Rusa de Tartaristán, celebra su festival Creación de la Paz. Más de 20 grupos internacionales se reúnen para olvidar los conflictos armados del planeta y cantar por la paz. El festival ha sido fundado por el rockero Andrei Makarevich, el Bob Dylan ruso. Es la creación de la paz, creamos una guerra alternativa. Para nosotros, el único entorno en el que no encuentras prejuicios raciales, étnicos, nacionalistas o conflictos, es el escenario musical. El resto del mundo debería tomar de ejemplo este festival. Diferentes estilos musicales y culturas crean un cuadro de diversidad en Kazán, mayoritariamente musulmana y situada a 800 kilómetros de Moscú. La ciudad se deja invadir por guitarras eléctricas, violines o acordeones que contrastan con los motivos tradicionales tártaros. Tartaristán es la imagen de la república multietnica, formada por 70 minorías y dos grupos mayoritarios, los rusos y los tártaros. Justo detrás del escenario se encuentra el increíble Kremlin de Kazán. Construida en los tiempos de Iván el Terrible, se considera patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Kazán es un ejemplo de tolerancia entre etnias, prueba de ello es la enorme mezquita que domina el centro de la ciudad. Es una de las más grandes de Europa y también la vecina más próxima de la principal catedral ortodoxa. Todo ello explica por qué el Festival Creación de la Paz se celebra aquí y no en otra región. Además, este evento tiene también un objetivo muy particular, acoger a grupos de países divididos por la religión, la política y los conflictos militares. Uno de los invitados es el grupo británico Fundamental. Entre sus componentes se encuentran indios y pakistanías que tocan en perfecta armonía. Las letras de sus canciones, un tanto controvertidas, son un grito a favor de la justicia para la igualdad de derechos y el fin del racismo. Hay muchos fabricantes de armas, pero no demasiados creadores de paz y eso no significa que los pacifistas sean únicamente hippies o gente acabada. Quieren a personas interconectadas, que no sean tan ignorantes y arrogantes, que compartan culturas y acepten las diferencias de la gente. Mientras el sol brilla en Kazán, una enorme tormenta se cierne en los cielos de la frontera georgiana. El conflicto en Osetia del Sur hace un año ha provocado una tensa situación que aún no ha desaparecido. La famosa cantante georgiana, Nino Katamatshe, está especialmente emocionada en este festival. Lo que hace este festival es instaurar una filosofía en la que tener buenos propósitos es más importante que ganar una guerra. Un punto de vista compartido por el compañero musical de Nino, un legendario compositor ruso y un reconocido simpatizante del Partido Liberal Democrático, Yuri Shevchuk. Los políticos nos dividen y los músicos nos vuelven a unir, eso es importante. Un festival de rock que aunque solo dura 24 horas al año, moviliza a cientos de tártaros para que sigan creyendo en la paz y gritando que todo lo que se necesita es amor. ¡Gracias!